Y esta va a ser de manera muy cuidadosa, porque comenzó el año y comenzó también el reality de Mega Resistiré. Y anoche, en una grabación, se produjo un accidente. Fue muy caótico lo que pasó anoche, pero queremos decir de inmediato que la persona afectada está bien. Según entendemos, amaneció bien, un poco adolorida, pero bien, Michael. O sea, de hecho, está en este minuto, efectivamente, es una mujer que ayer en la noche vivió una situación caótica, una situación que dejó a todos los participantes, de verdad, muy nerviosos en una prueba. A esta mujer le dieron calmantes, tiene algunos rasmillones justamente en el cuerpo, pero hoy está bien, y queremos ser enfáticos antes de dar el nombre. Hoy está bien, con los calmantes, con ese efecto que te da, pero anoche, en una prueba, en una competencia, Laura Prieto vivió un momento de angustia extremo. Así lo describen más de una fuente del interior del reality. Lo dice nuestro GC. Laura Prieto se encuentra bien tras fuerte caída del reality, que, a ver, es más que una caída. Anoche estaban realizando, muchachos, competencia de equipos. Hay que decir que este reality se dividió en dos equipos. Uno es el equipo azul y otro es el equipo naranjo. Laura Prieto corresponde al equipo azul, ¿ya? Estaba en una actividad que era por etapas, de alguna forma, por tramo. Un tramo era una actividad, un segundo tramo otra actividad, un tercer tramo otra actividad. Como un poco de suena yincana. Y toda esta especie de yincana la tenían que hacer con los participantes amarrados desde la cintura unos con otros. Y pusieron a los más fuertes adelante, a los medianamente fuertes al medio y a los más débiles atrás, para ser arrastrados. Laura Prieto, según nuestra información, ocupaba la posición del centro. ¿Qué es lo que pasa? El primer tramo tenían que ir punta y codo. Perfecto. Hasta ahí, imagínense estar amarrados de... No sé si me podéis mostrar, Javi. Esto no es un arnés, es como nos explican una especie de corsé. Es una especie de corsé de cuero que los tenían amarrados a unos con otros. ¿Qué reales dices? ¿Ya? Imagínense hacer eso punta y codo. Tienen que ir por eso. Ya la situación está un poco caótica. El segundo tramo era sobre maderas que tenían que transitar. Sobre maderas que estaban puestas con una especie de vallas. Y ahí, catapulido, es donde queda la embarrada. Es que es súper peligroso. Porque en ese momento, entre el tramo de la madera y el tramo, Nati, siguiente, que era una especie de pozo de barro con agua, que no te podías parar porque además tenía una especie de rejilla arriba, en ese minuto, Laura Prieto, como en el paso de un tramo a otro, Laura Prieto se cae. La competencia continúa y la empiezan a arrastrar. Todo esto por el suelo, la empiezan a arrastrar, lo que genera que se rasmille su cuerpo, que le empieza a salir sangre. Pasan al tramo de esta especie de pozo, de lodo, de agua, donde Laura Prieto claramente no se podía parar y empieza a sentir una sensación de, entre que se estaba asfixiando por este corsé, pero se estaba ahogando con el barro también, con el lodo. Era una situación que de inmediato, dicen todos los participantes, empezaron a gritar, oye, paren esto, paren esto. Yo desconozco y me da la sensación de que no eran arrastrados solo por su fuerza, de que había una fuerza externa que los arrastraba, porque lo que nos informan es que todos los participantes empezaron, oye, para, para, CTM, QL, pasa, pasa, todo esto con una Laura Prieto que dicen que gritaba de una manera, pero desesperada, que de verdad, es más, gente que después conversó con ella, como que Laura les habría expresado, de verdad sentía que me estaba muriendo en ese minuto. Lo que es una irresponsabilidad del portumbuque, ahora que tú me explicas así, yo no puedo creer que una producción te esté amarrando, es súper peligroso. Ojo, ojo, es lo que yo creo, eso no lo tengo chequeado, pero es lo que yo creo que era una fuerza externa, porque si no, los participantes habrían parado, y eran los participantes quienes gritan. Imagínate, Cata, es como que estemos unidos nosotros, nosotros seis, sí, tres, cuatro, cinco, seis. Es que, Michael, lo que pasa es que si hay una cuerda, te pueden hacer camular. Y si tú te caes, yo paro. Tú sabes que hay una niñita, perdón, que saque a colación, hay una niñita que se murió justamente así en un centro de esquí, que no voy a nombrar porque es muy conocido, que tiene unos andaribeles justamente que están todos unidos por una cadena. Y se cayó una persona y inmediatamente arrastró a la niñita y la ahorcó. Y se murió ahí. Entonces, es súper peligroso estar amarrados uno con otro porque de verdad que no sabéis lo que puede pasar con el resto de la cuerda. Estamos contando en mi historial y hay una aclaración que hacer. Yo quiero remarcar que Laura Prieto está bien. O sea, de verdad, lo dije al principio, pero a lo mejor hay gente que se está sumando a nuestra sintonía y no lo tiene claro para que su familia, así que a lo mejor no está enterada de esto, no se preocupe, ella está bien. Sabemos, tenemos certeza de que esta mañana ella amaneció un poco a dolorida, qué sé yo, caminada, vendrá moretones. Y con la angustia de haber vivido como una asfixia. Pero no, no, ella está bien. No hay factura de por medio, Claudia. Sí, claro. A ver, uno escucha la noticia y esto yo puedo llegar a entender. Es como cuando nos costaba en algún minuto usar el cinturón de seguridad, que muchos te decían, se debe usar. Y otros pensaban, si me lo coloco y algún día Dios no quiera pasar algo, no me lo puedo soltar. Quedo enganchado. Quedo enganchado, porque hay muchas veces que la seguridad de algo te puede provocar también un accidente, un accidente, una cosa mayor. Y yo creo que eso fue lo que pasó acá. Porque generalmente, para todo tipo de actividad, de esas características, uno tiene algún tipo de arné que te enganchan para en el fondo poder protegerte. Acá era para engancharte con el otro concursante. Claro, pero por eso te digo, o sea, de repente uno en los realities lo ve. Es muy común usar eso. Acá claramente al Laura haberse caído, al que el otro participante lo arrastrara, al pasar por una zona de barro asquerosa, en el fondo hace que ella se empiece a ahogar, se empiece a sentir asfixiada, y sucede esto. Pero yo creo que siempre en todos los, en todos los, este tipo de actividades, siempre uno corre riesgos. Por eso es tan difícil cuando uno tiene que tomar una decisión de entrar a un reality de estas características, Ale. Porque tú mismo te expones a situaciones de riesgo, que son situaciones de riesgo mayor, que obviamente se toman todas las precauciones. Pero hay cosas que suceden que son accidentes. Sí, pero la gran crítica... Pero los animales se pueden asustar. Por eso siempre está presente una ambulancia en todas las competencias, además. Así es, Ale. Pero la gran crítica en este caso, y entendiendo lo que dice Claudia, que además es la voz experta, duro menos que yo en la calle, pero es la voz experta, estuvo en el reality algún rato, la gran crítica de los concursantes y los que los tenía de verdad indignados y que decían, oye, nos están tratando como si fuéramos animales, como nos están acarreando, es justamente que producción no parara la competencia. No la parara. Que sintieran los gritos de Laura Prieto. Si bien ella está bien ahora, está solo con contusiones, con calmantes, con rasmillones, va a seguir en la competencia, ya no tiene ningún tipo de fractura. Pero hay personas que tienen experiencias en reality y que decían, es de verdad lo más fuerte y violento que hemos visto. Porque acá hay un ente superior, que es la producción, y que en ningún momento habría parado la competencia. Hasta que ya los gritos eran demasiado, hasta que la prueba era tan heavy, que hasta Mario se pulvea. Nosotros conocemos el minero que tiene puertas. Él también se empezó a desvanecer, también se empezó a sentir pésimo. Y ahí finalmente deciden parar la competencia en algún minuto para poder tomar a Laura Prieto y llevarla a ser atendida. Tenemos entendido, esto no lo hemos podido chequear con las tres fuentes, pero tenemos entendido que en algún minuto se pensó en llevarla a algún tipo de clínica, pero después se atendió justamente con la ambulancia y con los primeros auxilios que se le da ahí a los participantes. Y esto sumado a todos los momentos difíciles que han tenido que pasar. Estoy hablando con una fuente también del canal y me mencionan varias cosas. Primero, no se han bañado ni lavado los dientes desde que entraron. ¿Qué? Perdona, ¿cuánto tiempo es eso? Dizón, perdón, ¿cuándo entraron? Sí, por favor. ¡Qué asco! Les cuento más. El 26 de febrero. La Laurita me dijo que entraban en el 26. 27, 28, primero, dos, tres, cuatro, seis días sin lavarte los dientes. ¿Seis días sin poder lavarte los dientes? Y no solamente eso, le pregunté con respecto a lo que habían podido llevar. Me dice que solamente pudieron ingresar dos o tres tenidas de ropa y con eso se tenían que dar vuelta el tiempo que estuvieran ahí. Me dijeron que en la cordillera comieron solo moras y gusanos. Se les ha tentado con comida. Me dicen, como parecía en el comercial, se les ha tentado con comida, pero han resistido porque no han querido comprar porque lo que compran se gasta el premio. Y las cosas más baratas valen mil dólares. Los valores van entre mil y diez mil dólares. Y se les presenta comida rica y otras cosas como cepillo de dientes, tabaco, etc. Y hasta el momento no han querido sacar de su premio los mil o diez mil dólares que valen estas cosas. ¿Mil o diez mil dólares por un cepillo de dientes? Pero, claro. Me muero. Claro, porque todos los precios son así. Yo lo hago. ¿Cuál lo pensarías? Yo lo pienso. O sea, yo creo que en un mes lo piensan ahora, los elementos que nos entregan nadie. En dos días lo pienso, Mike, que me estáis en el centro. ¿En un mes? No, no sé. Yo me voy a gastar un mes sin bañarme. En manos para un mil y un de dólares. Me voy a gastar en los dientes. Te juro que sin lavarme los dientes, no. Cata, he venido muchas veces sin bañarme acá. Mira, puedo no bañarme en tres meses, si quieres. Pero lavarse los dientes, para mí, es uno, no. Pero con la uñita, te raspasas. Con la uñita. Con la uñita. Con la uñita. No entiendes mi humor. No, imagínate, te comes el gusano y después te queda ahí un pedazo de gusano. La chica que salió decían que era en base a eso. No fue capaz de consumir esos gusanos también.